de nada, eso se puede curar con 8 rondas de cerveza le mete plata a esa boquita y no hay problema no puede tener los dos bueno, está en tu peño, de verdad va a estar haciendo no va a estar haciendo no diga, eso es un poquito de despejo